Hola a todos y todas que nos ven en ver aquí, soy Másol Vital. La creciente preocupación por la inteligencia artificial se centra en la pérdida de empleos y el miedo a ser sustituidos por máquinas, recordando las inquietudes de la vida. Esta cuestión se evidencia en la actual lucha de los trabajadores del TENGENIA contra la automatización de sus puestos de trabajo por ECAFER, una municipalización natural. La tecnología es un doble filo, simbolizando el progreso y al mismo tiempo desafiando desplazamientos socioeconómicos. Debemos mantener un equilibrio entre la parte tecnológico y la preservación de los medios de vida, como siendo los beneficios y los datos que hacen de la automatización. La situación en TENGENIA es un indicador para el mundo, requiriendo estrategias que aseguren la distribución equitativa de los frutos de la innovación. Sin embargo, en un sistema donde el valor de una persona se mide por su productividad, la promesa de la inteligencia artificial de simplificar la vida a menudo se convierte en una amenaza que destrua a la humanidad. Aquí más en mi columna, Humanos Personáticos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!